La Amazonía, conocida como el pulmón del planeta, es el bosque tropical más extenso del mundo, una de las regiones de mayor biodiversidad y hogar de culturas milenarias. Ocho países de Sudamérica comparten la Amazonía, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión. Brasil tiene un territorio de 8.5 millones de kilómetros cuadrados y una población de más de 190 millones de habitantes, lo que lo convierte en el quinto país más poblado del planeta. Perú cuenta con un territorio de 1.3 millones de kilómetros cuadrados y 28 millones de habitantes. La mayor parte de la población de ambos países se encuentra asentada lejos de la frontera común, cubierta de bosques. Los ríos amazónicos tienen un alto valor por su provisión de agua dulce a nivel continental y porque los peces que habitan en ellos son importantes fuentes de alimentación. Además, varios de los ríos de la Amazonía cuentan con un inmenso potencial de generación de electricidad para las zonas urbanas e industriales. Este potencial puede ser aprovechado mediante la construcción de centrales hidroeléctricas. Hoy, la capacidad de generación de energía eléctrica de Perú es de 7.986 megawatts y su demanda es de 4.322 megawatts. Se estima que la demanda en el año 2017 será de 8.614 megawatts y que para el año 2030 llegará a los 21.746 megawatts. Brasil tiene una capacidad de generación de energía de 107.185 megawatts, es decir, 13 veces la capacidad de Perú y se estima que para el 2030 su demanda será de 224.900 megawatts, es decir, 10 veces la demanda peruana. Así, la creciente demanda de energía de Brasil y el potencial hidroeléctrico de la Amazonía peruana motivaron el interés de ambos países para la construcción de grandes centrales hidroeléctricas en Perú que puedan proveer de energía a Brasil. El 16 de junio del 2010, los ministros de Energía y Minas de ambos países firmaron lo que se conoce como el Acuerdo Energético Perú-Brasil, con la finalidad de promover la construcción de centrales hidroeléctricas en la Amazonía peruana por parte de empresas de capital brasileño y establecer las condiciones para la venta de la electricidad en estos dos países. En el acuerdo se estipula que la capacidad máxima de todas las hidroeléctricas juntas que se puedan comprometer para la exportación de energía a Brasil sería de 7.200 megawatts. Este monto es similar a la capacidad de generación eléctrica total del Perú hoy en día. Aunque el acuerdo no indica qué centrales hidroeléctricas se construirían, empresas brasileñas ya han mostrado interés por cinco proyectos, Inambari, Paquitzapango, Tambo 40, Tambo 60 y Mainique 1. Este acuerdo binacional ha generado gran controversia debido a las implicancias que puede tener para la seguridad energética del Perú y por los altos impactos ambientales y sociales que pueden ocasionar las grandes hidroeléctricas en ríos amazónicos. Es un proyecto de Brasil para Brasil hecho en territorio peruano, donde nosotros entregamos de una forma no reflexiva nuestro potencial hidroeléctrico de la Amazonía. El acuerdo fue promovido por el gobierno de Alan García, con el argumento de que la construcción de grandes centrales hidroeléctricas permitirá garantizar la cobertura de la creciente demanda energética peruana en el largo plazo, requisito indispensable para mantener el crecimiento económico del país. Las condiciones que establece el acuerdo generan dudas sobre la seguridad energética que brindaría a nuestro país. Antes de la construcción de cada hidroeléctrica, se fijará el porcentaje de la energía destinada a la exportación al Brasil, que no podrá ser modificado durante 30 años, incluso si crece la demanda energética peruana. Han discutido en ese momento que Perú se quedó con una parte menor y Brasil con una parte mayor, porque Perú necesita menos. ¿Por qué 20% solo para Perú? Porque si pone 30% no tiene quien consumir. En el Perú no contamos con una verdadera política energética que permita definir cómo será satisfecha la demanda futura. Y a pesar de las proyecciones, no se sabe a ciencia cierta cuánta energía va a necesitar el país en el mediano y largo plazo. Nos hace preguntarnos si solamente necesitamos el 20% de la energía, qué necesidad tenemos de construir una represa cinco veces mayor, con impactos también muy superiores. Visto de otra manera, aquí en el simposio, varios de los expertos nos han dicho que en realidad sí tenemos necesidad de desarrollar todo nuestro potencial hidroeléctrico y entonces vuelve a la pregunta, pero en sentido contrario. Entonces, ¿por qué vamos a vender la energía a Brasil si es que necesitamos nosotros tenerla para nuestro desarrollo nacional? Según los promotores del acuerdo, uno de sus beneficios es que la construcción de grandes hidroeléctricas garantizará al Perú el acceso a energía barata. Sin embargo, hay serias dudas respecto a los beneficios económicos que puede traer el acuerdo al país. No hay una buena evaluación de los costos económicos que implica este emprendimiento, por lo tanto buena parte de la discusión económica sobre los supuestos beneficios carece de fundamento objetivo para ser llevada adelante. Habría que ver desde el punto de vista geopolítico si esto es una buena decisión y contribuye a reducir las asimetrías entre Perú frente a Brasil y contribuye verdaderamente a la integración regional, lo cual es muy discutible. Y finalmente se pone en juego un acervo ecológico de gran importancia en Perú que es reemplazar un área muy importante de ecosistemas tropicales por un espejo de agua, un gran lago artificial. Veamos el caso de Inambari. De acuerdo con el estudio de factibilidad presentado por la empresa EGASUR, interesada en construir la hidroeléctrica de Inambari, este proyecto produciría electricidad a un costo de 64.90 dólares el megawatt hora, precio por debajo de los 66.32 dólares que se paga en Brasil, pero muy por encima de los 54 dólares que se paga en el mercado regulado peruano. En otras palabras, el costo de producir la electricidad sería mayor al precio que se paga en el Perú, por lo que no sería rentable para la empresa vender la electricidad en este país. Además, también deben considerarse los costos ambientales y sociales que no se ven reflejados en el precio de la energía, pero que como país el Perú deberá asumir. Las hidroeléctricas planeadas en el marco del acuerdo son las llamadas hidroeléctricas de embalse. Estas suponen la construcción de represas que crean lagos artificiales para graduar la fuerza de la caída del agua y así generar energía. Ubicadas en la Amazonía, producirían impactos en el ambiente por la inundación de grandes áreas de bosque, que ocasiona la pérdida de hábitats naturales y biodiversidad. Además, los embalses emiten altas cantidades de gases de efecto invernadero, como el metano, producido por la descomposición de biomasa y suelos que quedan sumergidos, y el CO2 liberado por la tala de los bosques antes de la inundación. La interrupción del curso normal de los ríos afectará los procesos reproductivos y migratorios de especies acuáticas, poniendo en riesgo su supervivencia. Solo el proyecto Inambari supondría la inundación de alrededor de 37.000 hectáreas de bosque, lo que implicaría el desplazamiento de alrededor de 7.000 personas. Entre los impactos sociales, el más grave es el desplazamiento forzoso de las personas que hoy viven en las áreas que serían inundadas por las represas, alterando su forma de vida y patrones culturales. Es que no tenemos dónde salir. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en esa cuenca. Vivimos del río, de la naturaleza, comemos nuestros plátanos. En el caso de los proyectos Tambo 40 y Tambo 60, los efectos son todavía más complejos. En tanto, supondrían el desplazamiento de miles de ciudadanos indígenas a Xánincas. No, 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 porque nos afecta nuestra vivencia, nuestra cultura, nuestro territorio, nuestra propiedad. A eso es lo que voy. La falta de compromisos explícitos para la protección ambiental y social, la precariedad de espacios para la participación ciudadana en la etapa de negociación y la limitada información disponible, ha generado el rechazo de las poblaciones afectadas y ha convertido la discusión sobre el acuerdo y los proyectos hidroeléctricos en una nueva fuente de conflictos sociales. Esta situación se repite en diferentes países cuando se trata de grandes represas. ¿De qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Con qué vamos a educar a nuestros hijos? Y por eso es la razón que no vamos a salir. Radicalmente estamos bien posesionados de que vamos a defender. Pase lo que pase, aunque esté encima de nosotros, encima de nuestros cadáveres caminarán los brasileños, pero mientras estemos vivos no vamos a permitir. Es la posición de mi pueblo y yo respeto a mi pueblo que ellos no quieren. En este contexto consideramos necesario preguntarnos, ¿son las grandes hidroeléctricas en ríos amazónicos la mejor alternativa para garantizar la seguridad energética del país? Y la hidroenergía, a pesar de que no es santa ni sana como se vende, de todas maneras es una fuente de energía bastante razonable, bastante conveniente. Beneficios para la gente local, normalmente las hidroeléctricas no traen mucho beneficio para la sociedad local, traen una serie de problemas más bien. Es necesario evaluar si la demanda de electricidad puede ser cubierta por otras fuentes o si las grandes hidroeléctricas en la Amazonía son la única alternativa. Actualmente, el país cuenta con 52.000 megawatts de potencial de energía limpia, de los cuales 22.000 provienen de hidroeléctricas en los Andes, 20.000 de energía eólica en la costa y cerca de 10.000 de energía termosolar. ¿Por qué entonces el apresuramiento para la construcción de grandes hidroeléctricas? ¿Cuáles son los intereses nacionales que determinan esta urgencia? El acuerdo energético está pendiente de aprobación por los congresos de Perú y Brasil y posteriormente debe ser ratificado por los presidentes de ambos países. A diferencia de lo ocurrido en el gobierno anterior, el actual ministro de Energía y Minas ha señalado que su cartera revisará su contenido. Tengo pensado analizar el tema, invitar a la Comisión de Energía del Congreso y darle nuestras razones en lo que nos parece lo conveniente para el país. Nos parece importante la integración. Creemos que es un tema fundamental bajo el compromiso de que, como naturalmente sería por aquí el país, la prioridad de su mentalidad. Ante la falta de claridad y existencia de grandes riesgos, consideramos que la aprobación y ratificación del Acuerdo Energético Perú-Brasil en los términos en los que ha sido negociado representaría un gran riesgo para la seguridad energética, el medio ambiente y la paz social en el Perú. Siendo este un problema complejo, se debe promover la investigación y una toma de decisiones transparente y que dé cuenta de las distintas dimensiones e impactos que tiene este tema. El desafío de fondo entonces aquí es el de buscar una integración efectiva entre una política sectorial energética con políticas de desarrollo territorial. De tal manera además que se atiendan las demandas energéticas que el Perú tiene hoy y las que va a tener en los próximos años. Pero asegurando que esta integración sea sostenible, social y ambientalmente. Antes de tomar una decisión, hay preguntas que exigen respuesta. ¿Qué beneficios obtiene el Perú del Acuerdo Energético? ¿Es este un buen negocio para el país? ¿Se están considerando los impactos ambientales y sociales en la promoción de las grandes hidroeléctricas? ¿Son realmente las grandes hidroeléctricas una alternativa sostenible para el abastecimiento de energía eléctrica en el Perú? ¿Qué beneficios obtiene 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 el Perú?